Muy buenos días, damos comienzo a lo que será la última sesión plenaria de esta corporación, sesión plenaria extraordinaria, y excusamos a Jordi Pérez, que es el consejero que falta en el día de hoy, y tiene como único punto la aprobación de actas de sesiones plenarias anteriores, son 16 actas. Si les parece, podamos votarlas todas juntas. Sí sé que se han detectado algunos errores, que ha puesto en conocimiento el portavoz de Coalición Canaria, pero le damos la palabra igualmente. Gracias, señor presidente. Efectivamente, hemos detectado dentro de más de mil páginas y 15, 16 actas, pues unos pequeños errores que ya hemos comentado con la señora secretaria y que serán corregidos oportunamente. Nosotros, evidentemente, cuando se hagan esas correcciones e incluso sin ellas votaríamos a favor, pero sobre todo quiero aprovechar este momento para agradecer el trabajo de todos los funcionarios en general, pero en este caso de la secretaría general, de su personal, en la elaboración de estos documentos y todo el trato que hemos recibido en estos cuatro años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por tanto, procedemos a votar la aprobación de las actas con las ratificaciones indicadas por el señor portavoz de Coalición Canaria. Votación en curso. Vamos a ver. Aprobado por unanimidad, con 20 votos a favor. A pesar de que no hay punto de robo de pregunta, así que vamos a dar un turno de palabras a los portavoces por si consideran despedirse, como hablamos en el último pleno. No sé si quieren hacer alguna intervención desde el Grupo de Coalición Canaria. Señora Barreto. Gracias. Yo le decía a Juan que si quería decirle algo también. Muy brevemente, agradecer el turno de palabra, agradecer a todo el personal estos cuatro años. Para mí es un pleno de despedida, así que me lo llevo de recuerdo, como decía la secretaria ahora. Es un pleno de despedida. Soy consciente de que no ha sido una época fácil y quiero agradecerle a todos, los consejeros que estaban en el Gobierno, también a los consejeros de mi grupo, las ganas, la esperanza, la ilusión que siempre han transmitido en todo. No todas las cosas han salido como se ha querido, pero desde luego muchas de las cosas planteadas sí que han podido salir adelante. Quiero agradecerle también a las personas que teníamos en el grupo, Germán y a Katy especialmente, a ellos dos, por el trabajo. Creo que esto en esto hablo en nombre de todos, sin lugar a dudas, porque para nosotros son parte de un equipo grande y además personas muy especiales. Y les deseo a los que se quedan y a los que vengan toda la suerte del mundo, porque nos hace falta el empuje, las ganas y la ilusión para hacer lo que hay que hacer en La Palma y además que le pongan mucho corazón a todo lo que hagan. Y en mi caso, pues le agradezco especialmente a los que se quedan, Susa y Juan, que han sido apoyos fundamentales para nosotros durante todo este tiempo. Agradecer también a quienes han tenido la labor de ser presidente y vicepresidente. Sé que no ha sido una época fácil. Nos ha tocado a cada uno hacer lo que le tocaba hacer. Y desearles la mayor suerte del mundo en las tareas que tengan por ahora, igual que al resto de los compañeros. Muchas gracias a todos y especialmente gracias al personal de esta casa, que son el alma y el motor del cabildo, que son los que sacan adelante los asuntos, sin lugar a dudas, con ganas y con empeño. Y les deseo suerte también en la etapa que viene, que sin lugar a dudas, otra vez lo vuelvo a decir, serán parte fundamental del avance de esta isla. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Muchas gracias, señora Barreto. Señor Cabrera. Sí, buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos los que han participado en la gestión de estos últimos cuatro años del cabildo insular de La Palma. A Coalición Canaria, por supuesto, y también a los que conformamos el grupo de gobierno especialmente, tanto al grupo socialista como al grupo popular, puesto que nos hemos visto en algunos momentos desbordados, nos hemos visto comprometidos con la isla de La Palma para intentar hacer lo mejor posible la gestión dura que hemos tenido que soportar por situaciones y circunstancias de todos conocidas. Y creo que, a pesar de todo, nos une una buena amistad en todo, en general, con todos los consejeros. Y permítame también dirigirme a mi grupo, a mi gente, a los que me han acompañado, nos han acompañado, al grupo popular, a los consejeros del grupo popular, porque además de los encuentros en el Consejo de Gobierno y en las comisiones y en los plenos, hemos tenido oportunidad de seguir hablando y charlando de estos temas, de otros muchos temas, por fortuna también, pero de estos temas, fuera del contexto institucional, y eso une mucho y eso anima mucho. Y, por tanto, yo le quiero agradecer por mi parte, y estoy convencido de que nos lo podemos decir entre todos nosotros, agradecerle la amistad y el esfuerzo que han realizado durante todo este tiempo, que ha sido, como digo, un tiempo extremadamente duro. Bueno, me quedo con eso, con la amistad y el cariño que hemos tenido durante estos cuatro años, porque, al final, eso es lo que más importa. Y también, por supuesto, el personal eventual. Aquí hay cuatro miembros del equipo del grupo popular, Farta Dacil, está David también del grupo socialista, no están los compañeros del grupo de coalición canaria, el personal eventual, pero a todos ellos. Está Germán por aquí, es que yo no lo he visto. Ah, está por ahí, perfecto. Pues también a Germán y a todos los que no, bueno, a los que no están también, por supuesto, al personal eventual de los grupos políticos por el esfuerzo que han realizado, y, por supuesto, también al personal trabajador de esta institución, tanto al personal laboral como a los funcionarios, por la grandísima labor que han realizado durante estos, que realizan siempre, pero especialmente el esfuerzo que han realizado también en estos últimos cuatro años, porque han redoblado sus trabajos, sus esfuerzos, sus compromisos con esta institución y con los ciudadanos de la isla de La Palma, y eso es importante destacarlo. Y, finalmente, también quiero agradecer especialmente el trabajo realizado por Mariano Hernández Zapata, como presidente de esta institución, porque me parece que es justo reconocerlo, valorarlo y ponerlo sobre la mesa, porque me consta del trabajo, el esfuerzo, la preocupación, la toma de decisiones complicadas, complejas durante todo este tiempo, que solo la toma, le corresponde solo, exclusivamente al presidente tomarla, y eso hay que ponerlo en valor en su justa medida, y por eso quiero hacer un reconocimiento expreso a él. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Cabrera. Señor Perdomo. Buenos días a todos y a todas. Me uno a las palabras que han dicho tanto la portavoz, Unívez Leidy Barreto, del Grupo Coalición Canaria, y Carlos Cabrera como portavoz del Partido Popular. Hemos estado aquí gobernando estos cuatro últimos años, en una situación muy complicada, donde yo creo que todos los consejeros y consejeras han dado el 100% de lo que tenían, incluso más allá de ello. A algunos les ha afectado esta situación hasta personalmente. Por lo tanto, yo no puedo sino tener palabras de agradecimiento para el Grupo de Gobierno y para el Grupo Socialista en particular de este trabajo. Lo hemos hecho, creo que lo hemos intentado hacer siempre de la mejor manera que hemos sabido, con muchos errores y muchos aciertos también, que trabaja, se equivoca. Y al final me quedo con eso, ¿no? Ha sido una legislatura complicada, donde también hay que poner en valor que no es lo mismo, estamos en un pacto de gobierno, no es lo mismo un pacto de gobierno en una legislatura normal que en esta situación tan complicada. Por lo tanto, también valoro la buena coordinación o cómo hemos trabajado los dos grupos políticos a lo largo de estos cuatro últimos años. Quiero darle las gracias a todo el personal del Cabildo. Ha sido muy duro, muy complicado. Sé que le han dedicado muchísimas horas a intentar salvar esta situación que, oye, no está escrita ni estaba escrito el procedimiento en ningún libro, al que nos pudiéramos acoger, a todos los compañeros, a los personales eventuales de todos los grupos, a los consejeros que se van, pues bueno, desearles la mayor suerte del mundo en sus nuevos proyectos o en sus nuevas andaduras profesionales. A los que se quedan, pues, nos seguiremos viendo por aquí. El Grupo Socialista seguirá trabajando, como creo que lo hemos hecho, para intentar mejorar la Isla de La Palma. Estamos ante una situación complicada y se vienen cuatro años importantísimos para la Isla de La Palma. Y, por lo tanto, yo no tengo sino palabras de agradecimiento para todos, para el presidente también. Aparte de un compañero de trabajo, considero que me llevo un amigo, me llevo muchos amigos en esta andadura de estos cuatro años. Y, por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Y, bueno, nos veremos por ahí, los que no repitamos en estos cuatro años. Y muchísima suerte para todos y para todas. Muchas gracias, Borja. Para cerrar, sí quiero también tener yo unas palabras. Y en este pleno que estamos a punto de terminar, culmina también el mandato 2019-2023. Seguramente, como todos han dicho, volver a decir yo que este ha sido el mandato más duro de la historia de La Palma, pues, en estas alturas es una obviedad. Pero también de reconocer que ha sido muy difícil y muy complejo en lo personal también para muchos de los que hoy estamos aquí. Y, pese a esas enormes dificultades por las que hemos tenido que atravesar, creo que hemos intentado siempre estar a la altura de las circunstancias que los palmeros demandaban de sus representantes en el Cabildo Insular de La Palma. De lo más difícil es de lo que más se aprende. Y cuando en 2011 entré por primera vez como consejero a este salón de plenos, pues, no podía ni imaginar que años más tarde llegaría a ser presidente del Cabildo. Y les aseguro que ser presidente es el mayor honor de mi vida política, sin duda. Y aquí me he sentado en la oposición y también en el gobierno. Y sentado en la oposición aprendí, evidentemente, lo que es fiscalizar al gobierno y también lo que era buscar acuerdos con aquellos que a priori pensaban diferente. También sé lo que es aportar soluciones desde el gobierno, llevando adelante y haciendo realidad iniciativas que llevaban años en un cajón y que, sin duda, han mejorado la vida de los palmeros. Y también reconocer que estando de un lado o en otro siempre he intentado dar lo mejor de mí, entendiendo que haciéndolo no hacía otra cosa sino servir a mi isla. Así he entendido siempre mi vida, desde el esfuerzo, la constancia y la pasión y poniendo el corazón en cada uno de los retos que se me han puesto por delante. Hoy quiero agradecer de forma especial a todos los que han sido miembros de esta corporación a lo largo de este mandato, a mis vicepresidentes, Anselmo Pestana, José Adrián Hernández y, sobre todo, con el más tiempo y los momentos más duros, me ha tocado pasar con Borja Perdomo. También a los portavoces de los diferentes grupos políticos, agradecerle a todos los consejeros y consejeras que han formado parte del grupo de gobierno, de la oposición, por supuesto a todo el personal eventual que siempre están ahí para cualquier roto o descosido y, por supuesto, al gabinete de prensa que hacemos correr detrás de nosotros cada día. Pero especialmente quiero agradecerle a mis compañeros del Grupo Popular con los que he afrontado desde el minuto cero la enorme tarea de gobernar esta isla. Todos los consejeros, desde el gobierno o la oposición, estoy convencido que han intentado mejorar con sus propuestas la realidad de La Palma. En algunas ocasiones, quizás no tantas, pero no estuvimos en algunas de ellas de acuerdo con el fondo y en otras también con la forma. No lo puedo ocultar, pero hoy no es momento para reproches políticos, todo lo contrario. Hoy es el momento para reconocer que en muchas sí estuvimos ponernos de acuerdo tres grupos tan antagónicos en lo ideológico, en algunos aspectos. Y al final creo que profundamente y sinceramente creo que esa es la política que merecen los ciudadanos, la del acuerdo, el respeto y el consenso. Y debemos desterrar de la brega política las cuestiones personales y la constante alusión a nuestra familia. Y les aseguro que si algo me ha dolido en estos años, ha sido el constante uso de mi familia para atacarme políticamente. Quiero tener un recuerdo especial a todos los trabajadores y trabajadoras de esta casa y sus organismos dependientes. Sin su trabajo, pues nada. Habría sido posible, nada podía haberse hecho realidad. Recuerdo con especial cariño, sobre todo aquellas primeras reuniones de coordinación del FEDECAM con las que hemos ido dando forma, no solo a un fondo que tiene que contribuir a transformar nuestra isla, sino también a una forma de hacer política alejada del sectarismo y la confrontación con los municipios. Y recuerdo el enorme esfuerzo del personal sanitario y sociosanitario durante la pandemia. Así como aquellos servicios que contribuyeron a que nuestro cabildo fuera el primero en poner en marcha medidas para paliar los efectos del COVID en empresas y autónomos. Juntos hemos dado lo mejor de nosotros mismos para aportar soluciones a la mayor emergencia que ha vivido España en los últimos años. Si hubiéramos sido más populistas, si hubiéramos puesto sobre la mesa soluciones imposibles a problemas reales, seguramente hubiéramos tenido un mejor resultado electoral. Pero, parafraseando a Churchill, pensamos más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Y saben qué es lo mejor. Y desde la sinceridad se los digo, que lo volvería a hacer igual. Y estoy convencido que cada uno de los consejeros del gobierno también volvería a hacerlo igual que lo hemos hecho hasta el momento. Gracias nuevamente a todos los trabajadores de esta casa por su trabajo incansable. Sigan aportando desde el compromiso y la lealtad institucional a hacer nuestra isla una isla de oportunidades. Y también hoy tengo que comunicarles una decisión que he tomado, que la tengo tomada desde el pasado 29 de mayo, pero soy consciente que esa fecha no era el momento por el que atraviesa la isla y mi deber era estar aquí hasta agotar el mandato. Al final los resultados de las elecciones son incontestables y siento en primera persona que los ciudadanos no quieren que continúe en este momento en el salón de pleno del Cabildo Insular de La Palma. Y como les he dicho al principio, pues no ha sido una legislatura cualquiera ni por tanto una presidencia cualquiera. Hemos atravesado y continuamos intentando atravesar y superar la peor crisis, el peor momento, las peores circunstancias por las que has atravesado esta isla. Cuando asumí la presidencia del Cabildo, nunca imaginamos todo lo que vendría después. La pandemia, los diferentes incendios, la crisis volcánica. Evidentemente son circunstancias que han marcado y condicionado inevitablemente toda la legislatura y las decisiones que hemos tenido y que hemos podido afrontar. Renuncio a mi acta de consejero del Cabildo Insular para el próximo mandato. No ha sido una decisión sencilla, pero sí que es fruto de una reflexión profunda y de la asunción en primera persona de unos malos resultados electorales. Vuelvo en esta ocasión a pedir disculpas por los errores cometidos y a partir del próximo 27 de junio lo que sí tengo claro es que me seguiré sintiendo orgulloso de la isla en la que vivo, aportando lo que pueda para que La Palma siga intentando convertirse en una isla de oportunidades y sobre todo enormemente agradecido y orgulloso de las responsabilidades políticas que he ostentado y de cada una de las medidas que tomamos en este gobierno, de cada uno de mis compañeros y que siempre lo hemos hecho para mejorar de manera efectiva la vida de los palmeros. Ser presidente de este Cabildo ha sido un honor, un servicio del que jamás me podré olvidar. Vuelvo a decir que seguramente me he equivocado en muchas decisiones, los errores los asumo como propios y los aciertos han sido de todo el gobierno. Y termino con Mario Benedetti, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicio, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Muchas gracias. Finalizamos la sesión. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión. Voy a estar. Gracias. 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 Gracias.